Hola amigos de YouTube, en este video quiero darles algunos consejos sobre cómo superar la tristeza. La tristeza es un sentimiento que experimentamos alguna vez en nuestras vidas, varias veces en nuestras vidas, por diferentes factores, diferentes razones. Es un sentimiento normal y es algo que no es bueno suprimir o reprimir porque puede enfermarnos. En este video quiero darles algunos consejos sobre cómo lidiar, cómo superar la tristeza. Uno de los consejos es, si sentimos ganas de llorar, hay que llorar, no hay que reprimir ese sentimiento. Si sentimos ganas de llorar, pues no hay problema en ello, hay que llorar para poder aliviarnos internamente y es algo que nos permitirá de alguna forma superar el dolor o la tristeza por lo que pasó en nuestras vidas. Otro consejo es aceptar nuestro momento y darnos un poco de tiempo para poder entender por qué ocurrió lo que ocurrió y por qué sentimos tristeza. Otro consejo es no juzgar lo que sentimos porque es algo normal. Es una reacción que podemos tener ante ciertas personas que nos pudieron hacer algo o por ciertas acciones que nos ocasionaron tristeza. Y es un sentimiento normal que podemos experimentar y no tiene nada de malo que sintamos ese sentimiento para poder expresarnos. Otro consejo es no aislarse. Sentimos tristeza, sentir que no podemos hablar de ello con otra persona, desconfianza a un amigo, un amigo, un familiar. Es muy importante compartir esto. Sentimos tristeza por algo, porque de esa forma podremos desahogarnos y dejar salir el dolor de lo que nos ha ocasionado la tristeza. Otro consejo es ocuparse en el tiempo o en algo que nos guste hacer, un joven pasatiempo o una actividad preferida que nos permita aclarar la mente y superar el sentimiento de tristeza. Otro aspecto muy importante es cuidar nuestros aspectos físicos, nuestra higiene personal. No sentirnos que porque tenemos tristeza tenemos que descuidarnos físicamente, ya sea por subir de peso o no arreglarnos, cortarnos el cabello o descuidarnos en todo aspecto físico. Hay que ser una persona pulcra y no sentir que la tristeza es algo que nos puede afectar físicamente. Y el último consejo es salir a la calle. Es muy parecido a lo que mencioné. Hacer actividades no es bueno aislarse. Es muy recomendable salir y hacer actividades deportivas, porque esto nos distraerá y nos libera la mente. Nos mantendrá ocupados, ocupadas, y actividades que en un plazo corto vamos a disfrutar. Inclusive, hacer actividades, puede que hagamos nuevas amistades. Y es un consejo muy reconfortante. Es algo que vamos a disfrutar mucho. Ya sea que nos sintamos ganas de hacer esto, pero verán que si da buenos resultados y el sentimiento de tristeza rápidamente se acabará. Ok, amigos. Esto es básicamente lo que hice en este video. Es darles algunos consejos sobre cómo superar la tristeza. La tristeza es un sentimiento que yo considero temporal. Que por alguna situación que nos pasó, o por alguna persona que dijo algo, o hizo una acción que nos ocasionó este sentimiento, podremos superarlo sin ningún problema. Espero que este video les haya sido de utilidad. No olviden dejar su like y suscribirse a este canal si quieren seguir más videos de temas de ayuda como estos.